Música Solitario yo vivo en el rayo, me acompaña tan solo el dolor, y el recuerdo de la gira ingrata, que por siempre he vivido, y la ingrata que más me podés ver, una vida tan clara de amor, y se enfala más te quiero tanto, que al descanso te doy mi perdón. Música 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 Música